El presente en el futuro. Somos un municipio que se han herrado cambios importantes. Cambios desde la parte arquitectónica, desde el aspecto ya de cultura, porque estamos cada día más orgullosos de quiénes somos y a dónde pertenecemos. Esta actividad en esta mañana nos llena de júbilo y alegría. Es porque estaremos celebrando el acuerdo interinstitucional con la Dirección General de la TICLA y nuestra alcaldía de este municipio de Santo Domingo Este. Para dar inicio formal a la misma, vamos a presentar a las personas que conforman nuestra mesa principal. Esta actividad está siendo encabezada por nuestro gran alcalde, licenciado Juan de los Santos. Nos acompaña la licenciada Juana Sánchez, directora general de Comunidad Cúmplica. Junto a nosotros en la mesa principal, licenciada Janet Medina, nuestra vicepresidenta. Junto a nosotros, licenciada Rocío Hidalgo, presidenta de nuestro honorable Consejo Municipal. Juan López, secretario general de nuestro ayuntamiento. De la misma forma, salgamos a los honorables estudiantes y regidores que nos acompañan, licenciado Ricardo López, licenciado Ricardo Bermos Hernández, licenciado José Luis Flores, Evelyn Fernández, doctor Énzido Díaz, Rita Mercedes Salmonte. De la misma manera, estamos en el señor saludo caluroso. Una calurosa bienvenida a este recinto de la alcaldía de Santo Domingo Este. A los distintos funcionarios de la comunidad digna que nos acompañan, la doctora Griselda Tartur, Griselda Hernández y Geiri Terreno. Gracias por la condenada. Y como somos los anfitriones, pues a los directores, al personal de nuestro ayuntamiento que hoy nos acompañan, también a los miembros de la prensa que están con nosotros. Vamos a iniciar esta actividad haciendo una buena invitación a los titulares del AXE como de Comunidad Digna a la firma del convenio, a la firma del convenio, en la cual, pues, con esta rúbrica iniciaremos los trabajos de manera privada y combinada. Tiene preámbulos y contenidos en los cuales se destacan. Se ha valorado la filosofía, misión y objetivos de las partes son coincidentes en lo que respecta a la promoción social y el desarrollo comunitario de los sectores menos favorecidos de la sociedad, considerando que se hacen necesarios aunar esfuerzos para lograr que los sectores en nuestra sociedad puedan alcanzar su autodesarrollo, aumentar la capacitación técnica y la implementación de pequeños negocios de familia que le permitan salir de la sombra de la pobreza, considerando que el logro de estos objetivos requiere la acción conjunta de los sectores públicos y privados. Que la misión de Comunidad Digna es promover el desarrollo integral de las personas, grupos y comunidades que viven en situación de pobreza e indigencia, integrándolos de manera activa en el proceso de creación de condiciones individuales y sociales que mejoren la calidad de vida en términos materiales, políticos, sociales y culturales. Aquí está, ya con la firma de los titulares de Comunidad Digna y de la Alcaldía de Santo Domingo Este, que ha establecido este acuerdo de colaboración entre ambas entidades. Luego de haber escuchado a grandes grados, que va la fotografía, por favor, por favor, con intercambio de carpetas, que justamente establece ya la firma de este acuerdo. ya firmado, pues vamos en estos momentos a escuchar las palabras de nuestro señor alcalde, licenciado Juan de los Santos. Gracias. Gracias. Buenos días, honorable presidenta del consejo, compañera Rocío Hidalgo, a nuestra compañera y amiga, directora general de Comunidad Digna, honorable Juana Sánchez, a nuestra vicealcaldesa, compañera Yanet Medina, señor Juan López, secretario general, a los honorables leidores que nos acompañan, a los invitados especiales, buenos días, señoras y señores. Primero queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes en la firma de este convenio que para el municipio y nuestro ayuntamiento le viste mucha importancia porque va dirigido y enfocado a trabajar por los sectores y por la clase más necesitada de nuestra demarcación. Ayer precisamente estuvimos realizando el segundo concurso que llevamos a cabo este año con Melcodia y también la empresa Cibobar Dominicana donde a través de un acuerdo que firmamos con esa institución llegamos a la conclusión de ejecutar una serie de obras que fruto de la aprobación de un contrato o de un uso de suelo que se les dio a la construcción de un gaseoduto en nuestro municipio ellos se comprometieron como contrapartida y sobre todo como aporte social a construir esas obras en los lugares por donde iba a pasar el gaseoduto con la finalidad de que las comunidades que iban a ser impactadas por esa obra recibieran un beneficio social y eso fue lo que se hizo en el día de ayer un sorteo público donde participaron alrededor de 800 ingenieros todos del municipio Santo Domingo Este y que a pesar de que en una primera etapa estaba contemplada o contemplado la rifa de obras cinco obras por valor de 27 millones de pesos decidimos agregar unos 6 millones más ya que había que reconocer y valorar el esfuerzo que hicieron todos esos profesionales para estar ahí en el día de ayer enfrentando sobre todo lo que fue la tormenta que afectó a la República Dominicana con todas las lluvias que acontecieron en el día de ayer y por lo tanto quisimos redistribuir dos obras más para que hubiera una mayor participación y sobre todo una mayor premiación a los representantes del CODIA de la provincia de Santo Domingo que acudieron ayer compartiendo y enfrentando las lluvias porque nunca paró y debo decir que a pesar de todas esas aguas se mantuvieron firmes y nosotros valoramos en su justa dimensión ese apoyo que recibimos masivo del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos CODIA hoy estamos aquí con nuestra compañera y amiga solamente hay que verle la blusa y la combinación que tiene para entender por qué es una figura emblemática de nuestro partido de la liberación Dominicana porque siempre hace honor a esos colores bellos que representan a nuestra organización pero los que nos une en la mañana de hoy es precisamente este convenio que fue aprobado de manera unánime por los honorables reidoras y reidores de nuestro ayuntamiento y que esperamos que no solamente sea una mera firma sino también que podamos poner en ejecución todos esos artículos y compromisos que se han establecido en la firma que acabamos de lubricar así que el ayuntamiento agradece primero el apoyo que recibimos de la sala capitular de comunidad digna de sus funcionarios y de su máxima incumbente la licenciada Juana Sánchez porque desde que llegó a esa institución siempre tuvo como honor y como prioridad trabajar de cerca y de mano con nuestro ayuntamiento de Santo Domingo Este y a pesar de que no se había firmado este convenio debemos decir que hace muchos meses que fue aprobado por el consejo de regidores de manera pues que tengan la seguridad que los trabajos que hemos venido haciendo ahora lo que estamos es dándole formalidad porque desde hace varios años comunidad digna ha estado participando en muchos de los proyectos de bienestar social que nosotros llevamos a cabo desde el ayuntamiento y por lo tanto ahora con la firma de este documento entendemos que vamos a aumentar los trabajos y sobre todo los las soluciones que debemos llevar a las familias más necesitadas y sectores pobres de nuestro Santo Domingo Oeste así que en nombre de nuestros pobladores de nuestra sala capitular de nuestros funcionarios y compañeros de labores queremos expresar nuestro agradecimiento nuestra satisfacción con la firma de este convenio ya que sabemos que con acciones como esta vamos a seguir trabajando para mejorar y elevar la calidad de vida de nuestros ciudadanos que el Señor les bendiga a todos y solto a las personas al equipo que estará trabajando con los diferentes dispositivos de este convenio que lo hagamos realidad que le demos seguimiento porque entendemos que es una de las maneras de enfrentar los problemas de pobreza que tenemos en los sectores y varios de nuestra demarcación y por vía de consecuencia ayudar a resolver los problemas en el municipio más grande que tiene la República Dominicana que es nuestro Santo Domingo Oeste muchas gracias han sido las palabras del nuestro alcalde licenciado Juan de los Santos continuemos con el programa que ha sucedido en esta mañana en la cual pues la Alcaldía del municipio de Santo Domingo Oeste y la Dirección General y de Comunidad Diga se entrelazan trabajaremos de manera en sinergia para ser proactivos en la búsqueda de alternativas y soluciones que permitan elevar la calidad de vida de nuestros municipios continuamos con el mismo y en estos momentos invitamos a la licenciada Juana Salles directora general de Comunidad Diga a que justamente pues haga sus congelaciones la motivación y la justificación de este acuerdo buenos días licenciado Juan de los Santos honorable alcalde del municipio Santo Domingo Oeste Rocío amiga con la cual hemos trabajado presidenta de la sala capitular Janet la vicealcaldesa que también conocemos desde hace mucho tiempo y el licenciado Juan López no voy a decir cuándo tiempo pero tenemos muchos años conociéndonos buenos días a todos y a todas los honorables concejales yo fui concejal en el periodo 98-2002 o sea del gran Santo Domingo o sea que sé lo que ustedes pasan y las comisiones en que trabajan y todo a los funcionarios y funcionarias tanto del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste como de la Dirección General de Comunidad Diga y quiero hacer mención especial a una persona que es parte de ustedes pero es la más insistente cuando se trata de su Santo Domingo Oeste a la señora mi amiga mi hermana Felma Sánchez quien le hago esta mención porque es la más insistente con su Santo Domingo Oeste hemos hecho muchas cosas como dijo el alcalde antes de la firma de este convenio fuimos reconocidos como institución por el Ayuntamiento también hace un par de años y este convenio viene casi desde el 2009 y no por no estar firmado la Dirección General de Comunidad Diga aunque es una institución del Gabinete Social que tiene pocos recursos económicos pero tiene lo más importante a mi humilde entender que tienen las instituciones tanto públicas como privadas tiene los recursos humanos motivados calificados con vocación de servicio y que hemos aunado esfuerzo para hacer más digna la vida de los seres humanos que viven en extrema pobreza que es la misión que tenemos como institución en la lucha contra la pobreza y con el alcalde como él mismo lo dijo hemos tenido una relación de varios años de trabajo política hemos recorrido juntos todo el país y que bueno que concretizamos hoy con la firma del convenio para tener corresponsabilidades entre ambas instituciones podemos decir que a pesar de que tenemos pocos recursos iniciamos en el naranjo nuestro proyecto de electrinización en Santo Domingo Este hemos construido alrededor de 452 soluciones sanitarias las comunidades que han sido intervenidas han sido Naranjo San Luis Los Tres Brazos la Circunstición Tres el Tamarindo en el Valiente la Ureña donde además de haber hecho soluciones sanitarias e instalado filtros de arena también estamos alfabetizando ahora el programa que estableció el compañero Daniel los presidentes de la república en Quisquey Aprende Contigo nosotros desde que fuimos posesionadas en la Dirección General de Comunidad Vigna en el 2004 llevamos a cabo un proyecto de alfabetización a nivel nacional firmando convenio con la Secretaría de Educación en aquel momento porque creemos y estamos convencidas de que la educación es la mejor forma de luchar contra la pobreza la educación es la base de desarrollo de las sociedades se avanza cuando hay educación y que bien que cuando alfabetizamos que también aunque eso no está contemplado nosotros preparamos parte de nuestro personal en multiplicadoras y en alfabetizadoras y digo que me refiero a alfabetizadoras porque la mayoría de nuestro personal con permiso de los compañeros y compañeras son mujeres muchas son profesionales son promotoras honoríficas y debo decir que Telma al igual que muchas promotoras que tenemos en Santo Domingo son honoríficas de Comunidad Vigna porque a pesar de que somos una institución que recibe pocos recursos pero tenemos lo más importante los recursos humanos calificados motivados y que fueron formados en un partido como el partido de la liberación dominicana de servir al partido para servir al pueblo eso lo debemos recordar siempre nosotros somos servidores y servidoras públicas y debemos hacer honor a ese lema con las acciones no solo con palabras y una acción que estamos realizando en el día de hoy es la firma de este convenio pero con convenio o sin convenio Santo Domingo Este nosotros lo hemos hecho en los barrancones de los municipios una casita tuvimos que bajar 90 escalones para hacer esa casita y la hicimos a una persona a un frutero pero también reparamos alrededor de 90 viviendas en Santo Domingo Este tenemos los datos y le podemos decir ya tenemos evaluadas una vivienda que forma parte de comunidad ideal que aunando esfuerzo las dos instituciones podemos hacerlo algunas personas se han preguntado y me han preguntado que por qué siendo la Dirección General de Comunidad y no una institución tan pobre en recursos económicos muchas instituciones han firmado convenio con nosotros y yo siempre le digo y repito por los recursos humanos que tenemos que no nos importa meternos donde tengamos que meternos para llevar la mano solidaria del gobierno a esos sectores que viven en extrema pobreza los grupos más vulnerables de nuestra sociedad como son las madres solteras las personas envejecientes las personas con discapacidades los niños niñas y adolescentes y es bueno señor alcalde que tomemos en cuenta que en este municipio hay muchas adolescentes embarazadas y que dan a los hay que nosotros tenemos un programa que le propusimos al señor presidente porque son niñas teniendo niños hemos hecho operativo en la maternidad varios de entrega de canastilla e inclusive le entregamos una incubadora que conseguimos donada a la maternidad de los minas san lorenzo de los minas o sea yo creo en esto decía don juan que antes de nosotros llegar al gobierno que los locales del PLD se debían convertir en escuelas por eso una de las primeras cosas que hicimos fue alfabetizar yo le puedo decir que en la isla Sabona nosotros alfabetizamos y aquí en esta comunidad pero le quiero hacer este recuento porque es importante saber el por qué otras instituciones teniendo lo que a nosotros nos dan un año quizás en un mes lo tienen porque esas instituciones han firmado y seguirán firmando convenios con comunidad para ir a la isla Sabona nuestro enlace en la región este se montaba en una yolita a expensar de poner su vida en riesgo se quedaba en la isla Sabona amanecía allá con su hija yendo casa por casa porque ustedes saben que alfabetizar hay personas que no les gusta decir que son analfabetas pero qué bueno cuando se puede firmar ya que ustedes nosotros como seres humanos preparamos a esa persona para que pueda firmar pueda trabajar y en la romana en el 2005 que nosotros armabetizamos una señora la primera acción que tuvo esa señora fue hacer una cartita a comunidad digna pidiéndole una paleta digna que son proyectos de microempresa y esa señora se le entregó la paleta digna y hoy es una pequeña empresaria o sea uno debe sentir satisfacción cuando uno llega a esos sectores que solo esperan la mano solidaria del gobierno y solo esperan que nosotros los funcionarios las funcionarias los oigamos y ayudemos a resolver cosas que tienen muchos años siglos de deuda social pero que nosotros y nosotras cada uno de nosotros no importa donde estemos hoy somos funcionarios y ustedes son concejales y son funcionarios algunos y funcionarias desde el lugar en que estemos aportemos un granito de arena para hacer mejor nuestra sociedad que hagamos el bien sin mirar a quien eso es parte de nuestra filosofía de vida y que ese bien cuando se multiplica podemos acabar con tanta maldad que todavía hay en el mundo o sea hagamos lo que tenemos que hacer ahora para que nuestros hijos se digan y esto es parte de este convenio yo sé que Juancito y me excusa licenciado que le diga Juancito pero es es de de aquí que ha llevado esa mano solidaria del ayuntamiento y y los gobiernos que han sido del partido de la liberación dominicana han apoyado al a este ayuntamiento porque siempre las necesidades eran ilimitadas y los recursos muy limitados pero que bueno cuando personas que no tienen donde hacer sus necesidades fisiológicas tienen una letrina o una solución sanitaria nosotros y nosotras los que estamos aquí y los que nos van a ver en la televisión tenemos nuestro sanitario pero yo he oído testimonios de personas que tienen que ir al monte o hacer o hacer su necesidad en una fundita y más que salud que lo es más que medio ambiente de protección al medio ambiente que lo es también es cuestión de dignidad de las personas cuando un señor en San Pedro me decía yo tengo 64 años y nunca me había sentado en en un sanitario ustedes no saben la gran satisfacción de esas pequeñas cosas que hacemos llevarla a esas personas que esperan del gobierno ahora yo siempre le digo y repito y me excusan lo que hemos alargado esto de que nosotros somos partidarios y siempre lo decimos de dar el pescado a las personas pero también somos de la opinión que debemos enseñar a pescar a esas personas para que puedan seguir para adelante para que puedan encaminar su vida y la de sus hijos por eso en este convenio también además de la construcción de soluciones sanitarias de seguir las construcciones sanitarias de hacer reparaciones de viviendas de cambiar piso de tierra por cemento nosotros hemos incluido la alfabetización nosotros hemos firmado convenios con diferentes instituciones de las cuales una de ellas el COTE es un instituto que está aquí en la San Vicente donde hemos dado media beca a personas a jóvenes principalmente hombres y mujeres que se van preparando preparación de celulares preparación de computadora pequeñas cosas decoración el salón de belleza belleza o sea esas pequeñas cosas también las ponemos a disposición porque yo creo que aunando esfuerzo a las diferentes instituciones podemos hacer una vida más digna para todas y para todos esa es nuestra misión como servidores públicos como políticos y políticas y como seres humanos a nosotros nos corresponde hacer ahora a todos lo que tengamos que hacer aportar ese granito de arena no importa a mi me dicen pero ustedes no tienen recursos pero tenemos los recursos humanos por eso el lunes también vamos a firmar con el IAD y vamos a firmar con INAPA el director de INAPA que maneja un presupuesto de miles de millones fue a mi institución porque nosotros tenemos un equipo no solamente en Santo Domingo Oeste sino a nivel nacional compuesto en su mayoría por mujeres honoríficas y honoríficos hay un solo varón que es enlace provincial pero tenemos regionales y la mayoría son promotores vamos a hacer lo que tengamos que hacer ahora para que nuestros hijos e hijas no nos digan mañana y nos saquen cuenta a nosotros como seres humanos como políticos y como funcionarios que no hicimos lo que teníamos que hacer para ser un mejor país habitable para todos y para todas donde la delincuencia que es un mal secular de nuestro país que no viene de ahora pero que yo siempre digo y escribo en Facebook y escribo donde tenga que decirlo que es la familia por donde debemos comenzar Juancito la familia que es la base de la sociedad cuando yo entrego una canastilla no simplemente le entrego una canastilla a una embarazada yo le digo amamanten a sus hijos e hijas cuando nazcan todavía en el mundo no se ha descubierto ninguna leche que pueda sustituir la leche materna denle amor a sus hijos e hijas a sus bebés porque cuando las madres no le dan amor a sus hijos e hijas ustedes saben que pasa lo que está pasando ahora el niño y la niña va creciendo en odio en desamor y eso multiplica en la sociedad el niño y la niña hay que darle amor desde pequeño cuando un hijo o una hija de nosotros en mi caso mis nietos que tengo nueve le levanten la mano a un mayor no importa quien sea puede ser un vecino o una persona desconocida hay que corregirlo porque en el mañana esos niños y niñas le levantarán la mano a sus madres y a sus padres eso lo hemos estado viendo entonces debemos comenzar por la familia y nosotros y nosotras tenemos compromiso no hay escuela ni gobierno que pueda arreglar el problema de la delincuencia y de tantas cosas que suceden en el país si no comenzamos por la familia porque es de ahí decía don Juan para finalmente concluir que árbol que crece torcido nunca su rama enereza se hace naturalista el marco que ha crecido por eso yo les digo en el día de hoy y le doy las gracias anticipadas a ustedes y a nuestro alcalde y a la mesa de honor que me ha permitido transmitir esto que yo escribo siempre en los medios y hablo con las mujeres en todo el país de que si no comenzamos con la familia ni la escuela no le pidamos la escuela no le pidamos al gobierno somos nosotros y nosotras como seres humanos que tenemos la culpa pidamos a Dios cada día que nos hagan mejores seres humanos y hagamos ser bien sin mirar a quien y ustedes verán que así iremos para adelante y le pondremos manos a la obra muchas gracias ha sido las palabras de la licenciada Juana Sánchez directora general de comunidad digna y ya decían a los incumplentes lo más importante es trabajar de manera inconfunda para asumir los retos para asumir las transformaciones y los cambios y lo más importante no hay obras pequeñas no hay obras grandes lo que es el deseo y la vocación de hacer vivir por eso en esta mañana trabajamos para elevar la calidad de vida y la dignidad de los municipios de este municipio Santo Domingo Este tengan todos y todas un feliz resto del día ¡Gracias!